Luego de que se publicara un video en Latinus, donde el periodista Carlos Loret de Bola y el comediante Víctor Trujillo, conocido como Broso, bromearon y criticaron los temas proletarios de la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que quienes reciben recursos para criticar a su gobierno deben transparentarlos. Le dedico este corrido al payaso más odioso, que dice que es periodista y que caen los muros huevos, es pelo verde y naco, y lo conocen por Broso. Su nombre es Víctor Trujillo, se disfraza de payaso, es un pseudo periodista, el más vil y mentiroso, ya la raza lo conoce por pasante y por baboso. Traficando las noticias con su papel de payaso, realiza muchos montajes que van en contra de que hablo, junto con Loren de Mola, hacen campaña de odio. El periodismo debería ser algo serio, y con este personaje llamado Broso, se denigra este noble oficio. Con tanta vulgaridad, ya no se sabe cuando es un periodista, o cuando es un pobre payaso, pero al pueblo de México le hacen los mandados. De gato nunca ha pasado, de la prensa y los medios, presume de periodista, pero de los chayoteros, mascota de televisa, y ambicioso del dinero. Se le ha pasado diciendo, que hablo es un peligro, porque es un comunista, como Nicolás Maduro, pero hablo es un chiscón, y eso lo trae muy ardido. Todo brinco repudia, a este pinche payaso, prefieren al brinco sieras, o al mero con payaso, que también son mal hablados, pero lo hacen en el circo. En esta noche. No se pasen de verga. No te doy miedo. No, ya tengo, gracias. Andas valiendo verga. Me han invitado a los pitufos, wey, no mames, wey. ¡Gracias! ¡Gracias!